Música Es una intervención integral de todo el distrito Acatando la acción popular que exerce sobre el barrio Esto era un flagelo que nos estaba dañando hace más de 18 años Yo tengo 14 años estar por acá, este sector ha sido todo el día así Había una cantidad de ladrones, dejaban mucha basura, era muy feo, muy feo por acá Me parece muy bien que hayan recuperado la avenida Música Para la administración del alcalde Enrique Peñalosa era supremamente importante tomar este espacio, recuperar estas zonas Pues es una labor que viene haciendo la administración del alcalde Porque ya este sector tenemos una acción popular ganada Con la cual habíamos recuperado todo este espacio público pero no entendíamos por qué no se hacía cumplir Es una restitución de espacio público, estamos entrando el DADEP, el IPES, está entrando seguridad, gobierno, Secretaría de Integración Social, el IPROM, el ICBF Y básicamente haciendo oferta a todos los servicios nuestros en el caso de la población que está saliendo Muchísimas gracias a quienes hayan tomado cartas en este asunto porque es una bendición para todos, nosotros como propietarios, todos como comunidad Sí, es una felicidad para el alcalde porque es una limpieza en este sector que lo necesitamos Sí, es la plaza mayorista aquí de la ciudad Señor alcalde de Peñalosa, en nombre de toda mi comunidad del barrio María Paz, le doy muchísimas gracias y lo bendigo Nosotros en nombre de nuestra familia le damos muchísimas gracias porque a partir de hoy vamos a poder vivir como una familia normal, como una familia digna Señor alcalde que mi Dios lo bendiga y que un mandato bien claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video